Switch equivale a un nuevo comienzo, literalmente, porque cada vez que llega una consola a estrenar el mercado, estrena también pantalla de inicio. Las hemos visto cortas, largas, incluso eternas, originales, raras, curiosas y hasta adictivas. Bienvenidos al top 10 de los encendidos más míticos de la historia del videojuego. Gracias por ver el videojuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!